Bueno, de entrada, yo diría yo, me he llevado una agradable sorpresa con el actual ayuntamiento, haber visto y hablado con amigos y compañeros que me explican un poco la pequeña revolución en este tema, y probablemente en otros, no lo sé, que ha supuesto la entrada del alcalde, de Gustavo Petro, ¿no?, se llama, introduciendo, bueno, fortaleciendo primero la función pública, evitando que esto se privatice en materia de aguas, e introduciendo ese mínimo vital gratuito, se está en el buen camino, andémoslo, andémoslo, es decir, obviamente hay muchas cosas por hacer, y el saneamiento de los propios ríos y de las fuentes que nos dan vida, pero que dan vida luego a la gente que vive aguas abajo, es un deber, una prioridad que tendrá que ir entrando en la agenda política de la ciudad y del Estado, de todo Colombia, ¿no?, como de todo el mundo, ¿no? Obviamente hay una parte que es muy importante y es lo que todavía no esté contaminado, en los páramos, en las fuentes, en los bosques, en las fuentes de agua, en las fábricas naturales de agua, que trabajan gratis para nosotros con modernísimas, sofisticadísimas tecnologías energéticas de energía solar gratuita, eso hay que cuidarlo. No podemos a estas alturas destruir un páramo que sabemos que es fuente de vida, porque luego recuperarlo, y lo vamos a querer recuperar, nos va a costar muchísimo más caro que lo que pretendidamente le vamos a sacar estropeándolo ahora. Luego, por tanto, de entrada, preservar lo que aún tenemos bien, y lo segundo, recuperar lo que hemos estropeado.